El Málaga está ya concentrado en Holanda, muy cerca de la frontera belga. Desde los Países Bajos, el equipo de Juan de Ramos hará los desplazamientos oportunos para la ronda de amistosos que disputarán en Centro Europa. Esta misma tarde juega en Bélgica, donde se enfrentará al Kass Eupen. ¿Qué tal? Buenas tardes. 28 jugadores tiene Juan de Ramos a su disposición en esa estancia holandesa. Falta Ochoa. El mexicano jugará la próxima campaña en el Granada, tras dos como malaguista, en las que ha disputado 11 partidos de Liga y 8 de Copa, y en los que ha encajado 19 goles. El Memo llega a los Cármenes en calidad de cedido por una sola campaña. El equipo de Paco Yemez quería apuntalar la portería y el Málaga deshacerse de uno de sus extracomunitarios. Y es el traspaso más alto de la historia del Córdoba. A 4 millones de euros asciende el valor de la venta de su delantero, de Florina Andone, al Depor. En fin, y el Sevilla acaba de salir rumbo a Alemania para realizar la segunda concentración de pretemporada, con la novedad de Paulo Enrique Ganso. El centrocampista brasileño ha podido entrenar a las órdenes de San Paoli esta misma mañana. El entrenador sevillista ha dejado en tierra a dos delanteros, a Fernando Llorente y a Ciro Inmolde. Está claro que no cuenta con ellos y que el Sevilla les busca acomodo en otro equipo. Y estos son jugadores del Tenerife entrenando en la playa de las Teresitas. El que lleva la pica con un animal ensartado es Marc Crosas. Se trata de una cría de angelote, el tiburón más pacífico y más tranquilo de cuantos pueblan los mares. Una especie que está protegida, aunque algunos no se enteren, y cuya pesca está prohibida. Y hay carteles en esta playa tinerfeña que lo advierten. Aún así, el proyecto de escualo acabó en una de las picas que se utilizan para señalizar un improvisado circuito de entrenamiento. El ayuntamiento de Tenerife ya ha anunciado la apertura de un expediente sancionador al club, que se ha apresurado a pedir disculpas por lo sucedido. Pedir disculpas es poco, ha manifestado Zahida González, primera teniente de alcalde de Santa Cruz, que ha calificado el hecho como un acto atroz. La playa de las Teresitas es uno de los pocos lugares donde las hembras de esta especie de tiburón acuden a desovar. Aguas cálidas que invitan al paseo y hasta a un bostezo. Algo mucho más saludable para matar el aburrimiento que acabar con la vida de un animal. En fin, lo que molestaría al pobre animal, Usain Bolt ha demostrado en Londres que está recuperado de su lesión. Ha sido en una carrera de 200 metros que ha tenido otro invitado especial, el español Bruno Hortelano. Batió su propia marca nacional, pero ninguna historia de las vividas en Londres tiene el valor de la protagonizada por Kenny Harrison. Es el Estadio Olímpico de Londres, cuatro años después de los últimos Juegos. Un gesto triste y un saludo forzado. Kenny Harrison, de 24 años, había sido víctima de la dureza de las pruebas de clasificación que imponen en Estados Unidos. No estará en los Juegos. En Londres corrió con tristeza y también, como ninguna mujer, lo hizo nunca antes que ella. No se había dado cuenta. El marcador señalaba 12 segundos y 20 centésimas. La estadounidense Kenny Harrison había batido el récord mundial de los 100 metros vallas por una centésima. Un récord que se había mantenido 28 años en poder de la búlgara Don Kova, campeona olímpica en Seúl. Kenny Harrison no estará en Río, donde el podio quizá espere a la triple campeona de Europa, Ruth Baitia, que a sus 37 años saltó 1'98 por tercera vez esta temporada. Y poder ganar nuevamente una Diamond League aquí, pues ha sido increíble. Me he sentido muy bien. Y bueno, pues espero que en los Juegos Olímpicos esté mejor. También es una buena noticia que el siempre ha aclamado Usain Bolt demuestre que está recuperado de la lesión de isquios que puso en duda su participación en los Juegos. A la fiesta de Bol se sumó el español Bruno Hortelano, con su ya clásica última curva y mejor recta final, batiendo por nada menos que 21 centésimas el récord de España que él mismo había logrado hace dos semanas en Ásterdán. Bruno Hortelano por la calle exterior fue cuarto. Usain Bolt ganó. Solo es la quinta mejor marca mundial del año. Pero las mágicas zapatillas del jamaicano están listas para ganar en Río el triplete de oros de velocidad. El Plaza 3x3 ha llegado a Málaga, más concretamente a la Plaza de la Marina. Equipos de tres jugadores de baloncesto se enfrentan entre sí hoy desde las 10 de la mañana y hasta las 7 de la tarde. Para que se hagan una idea, el año pasado más de 8.000 participantes y unos 25.000 asistentes se movieron alrededor de este evento. La embajadora de esta parada malagueña es la ex internacional y tres veces ganadora de la WNBA, Amaya Valdemoro, que nos adelanta la intención de que esta modalidad de baloncesto esté algún día en los Juegos. Sí, se está luchando para que el 3x3 sea olímpico y la verdad es muy contenta de estar aquí y compartir esta mañana con tantos chavales. Da igual que sean niños o niñas porque hay un montón de los dos sexos y muy contenta jugando con ellos y divirtiéndome. España juega hoy ante Venezuela su cuarto partido de preparación para el Río. Ayer Estados Unidos disputaba su primer amistoso antes de la cita olímpica en Las Vegas ante Argentina, a la que derrotó por 111 a 74 con un superlativo Kevin Durant, que anotó 23 puntos. Nocioni fue el mejor jugador del albiceleste con 15 tantos en un choque en el que los norteamericanos, notables en ataque y sobresalientes en defensa, ya quisieron dejar sentada su condición de superfavoritos para colgarse el oro en Río de Janeiro. Bueno, como ya sucederá la semana pasada con el brutal atentado de Niza, el Tour de Francia también se ha sumado al homenaje, en este caso a las víctimas, de la masacre de Múnich. Con un emotivo minuto de silencio. Hoy el pelotón rueda por la cordillera alpina y mañana la carrera acabará en París con Fromm como seguro ganador. Y ha empezado hoy en dos semanas la vuelta ciclista a la provincia de Sevilla, destinada a corredores de categoría élite y sub-23. El vencedor de esta primera etapa correspondiente a la clásica de Santa Ana ha sido el sevillano Jesús Montero. Mañana será la decimoséptima clásica de la de Triana. John Ram marcha a un solo golpe de los líderes en el abierto de Canadá de Golf, a la conclusión de la segunda jornada del torneo en Ontario. El golfista español debutó hace un mes como profesional y se quedó a un solo golpe de conquistar su primer trofeo. En cabeza la clasificación los estadounidenses Luke Lees y Dustin Johnson. Joan Barrera es el primer líder en la baja Aragón en la categoría de motos con dos segundos de ventaja sobre Gerard Farrés. En la etapa prólogo, Nasser Al-Atilla, doble ganador del Dakar, ha registrado el mejor tiempo en coches. El Qatarí a ventaja en 13 segundos a Xavi Pons. El campeonato del mundo de Sky Running ha comenzado con la VAP Epic Trail Vertical Kilometer en Aigües-Tortes, en Lérida, en la zona de los Pirineos. La más rápida en categoría femenina ha sido la francesa Christelle Dewey, que ya era récord del mundo de esta categoría y desde hoy nueva campeona del mundo del Sky Running. En hombres, el noruego Stian Andermukmik se ha subido al podio en ese primer puesto. Hoy se disputa la Ultra Sky Marathon de 105 kilómetros y la Sky Marathon de 42. Bueno, agotados, una prueba de corta distancia de algo menos de 3 kilómetros, pero que tiene un desnivel de ascenso de 1.033 metros. Con imágenes de esa ruta de la VAP Vertical Kilometer y de su duro recorrido por los Pirineos, da más paso a la previsión del tiempo. A ver cómo viene por ahí. Gracias.